De nuevo con ustedes, gracias por acompañarnos en estos especiales de Valor Futuro Televisión. Hoy vamos a analizar la economía colombiana, cuáles son sus expectativas para este 2014, lo que viene en adelante y también lo que ha sido Colombia como representante de la economía a nivel latinoamericana, junto a la periodista Marcela Peña, estaremos entrevistando al Ministro de Hacienda de Colombia. Ministro Mauricio Cárdenas, bienvenido a Valor Futuro Televisión. Gracias Sergio, un gran gusto estar acá y contestarle las preguntas de ustedes y las de los analistas del mercado sobre la economía colombiana. Muy bien, iniciamos con las preguntas, Marcela Peña. Bueno, Ministro, Colombia ha recibido un respaldo recientemente de los mercados internacionales. Comencemos hablando de esas buenas noticias y de las perspectivas positivas. Bueno, Marcela, efectivamente, todos los análisis que están llegando del exterior son positivos. Hemos recibido, por ejemplo, en los últimos días una publicación que se hizo en el Wall Street Journal, que dice básicamente que Colombia es el país que más inversión ha recibido este año de todas las economías emergentes en el mercado de renta fija. Hoy en Colombia ha estado la misión del Fondo Monetario Internacional y ha dicho que Colombia es un país también muy bien manejado, con muy buenas perspectivas en materia económica. Hemos tenido muy buenos reportes de todos los analistas, los bancos internacionales, las proyecciones, por ejemplo, que están teniendo en el mercado, no hablo del gobierno, de crecimiento para este año son de 4.6%. Eso quiere decir que la economía es muy bien percibida desde el exterior, cosa que nos parece muy satisfactoria. Justamente, Ministro, el hacer parte de la Alianza del Pacífico hace que la exposición de Colombia sea mucho mayor, llegar a mercados asiáticos y que este conglomerado de los cuatro países, que son los más representativos de Latinoamérica en este momento, pues tenga la posibilidad de abrir sus mercados. ¿Cómo ven ustedes desde Colombia esta integración? Muy bien, porque la Alianza del Pacífico es una marca, es un sello de calidad. Los mercados están diferenciando a las economías emergentes y a este grupo de cuatro países, México, México y Colombia. Tenemos muchas similitudes, tenemos una visión económica similar, un manejo de nuestra democracia también muy similar y eso nos da una especie como de oasis en medio de un mundo bastante turbulento en materia económica, donde ha habido ataques fuertes contra monedas de otros países. En el caso nuestro, hemos estado un poco al margen de eso, de manera que la Alianza es un bloque sólido porque estaba fundamentado sobre bases muy sólidas y es una visión común de la economía. Ministro, sin embargo, a pesar de las buenas noticias, persisten algunos retos para el país, especialmente en infraestructura. El gobierno ya lo ha reconocido y por eso la decisión de vender Isagen. Sin embargo, hoy el mercado se está preguntando de qué forma van a entrar esos recursos a la economía, teniendo en cuenta que los cierres financieros de los proyectos de cuarta generación van a ser hasta 2015. Expliquemosle a las personas que nos están viendo en qué consiste esta estrategia. El cuello de botella para el crecimiento económico de Colombia, indiscutiblemente, es la infraestructura. Tenemos un gran atraso en esa materia. Nuestras ciudades están lejos de los puertos y están mal conectadas a los puertos. Y tenemos que mejorar muchísimo en la construcción de esa infraestructura moderna. Eso obviamente requiere recursos. Lo estamos haciendo con el sector privado, bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Pero el Estado tiene que hacer aportes de recursos y el Estado tiene que financiar parte de estos proyectos. Para eso estamos movilizando activos que ya teníamos, pero que no se van a ir de Colombia, como nuestras empresas de generación de energía eléctrica. En particular estamos vendiendo a Isagen, 3.000 megavatios de capacidad instalada. Y estos recursos los vamos a destinar a la construcción de infraestructura con el sector privado, de manera tal que el país pueda tener más productividad y que al mismo tiempo le demos una respuesta muy directa a la problemática del empleo. Ministro, son 5 billones de pesos por los que el gobierno quiere llegar a obtener por la venta de sus acciones en Isagen. En un escenario donde sea un inversionista internacional el que se quede con este dinero, el gobierno va a monetizar este recurso. Y en un escenario que sea en pesos, ¿cómo se va a manejar? Estos 5 billones de pesos, o esperemos que sean más, si hay puja en la subasta, porque vemos que hay muchas empresas interesadas en comprar a Isagen, que es un activo que realmente es imposible de repetir, porque es años y años de trabajo. Le da a quien compre este activo una presencia muy importante en el mercado eléctrico colombiano. Esperemos que haya puja. Estos 5 billones de pesos los vamos a llevar a un fondo a partir del cual se financian los proyectos de infraestructura con el sector privado. Créditos subordinados o, por ejemplo, garantías. También podría ser este fondo de inversiones de capital en las concesiones. Ese fondo no va a demandar todos esos recursos de una sola vez. Esto se va a dar gradualmente. Entonces, los recursos, si vienen en dólares, no se van a monetizar inmediatamente. Y si están en pesos, van a quedar en un fondo a partir del cual se empiezan a hacer los giros a lo largo de estos próximos años durante la etapa de construcción de los proyectos. Entonces, va a ser un fondo invertido. ¿En qué? Pues en activos del gobierno nacional que dan una rentabilidad y son muy seguros. Entonces, la idea es, si están en el exterior o si están en Colombia, pues van a estar invertidos por un tiempo en papeles del gobierno colombiano. Ministro, hemos abierto un espacio en valor futuro para que tengan cabida las preguntas de los agentes de mercado. La primera de ellas es de Yeni Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Colbanca en Colombia. Adelante. Señor ministro, en el largo plazo, ¿el gobierno estaría dispuesto a incrementar su endeudamiento en el exterior como mecanismo de sustitución de una posible disminución de la inversión extranjera directa en minas y energía? ¿Podría esto incrementarnos el endeudamiento total y en caso tal nos impactaría nuestra calificación de riesgo país? Esa es una buena pregunta. No, Colombia no va a incrementar la mezcla de endeudamiento externo en comparación con el interno. Tenemos una meta clara. De todas nuestras necesidades de financiamiento para el gobierno, 75% deben venir del mercado nacional en pesos, 25% en dólares. Así que, si llegara en ese escenario hipotético a caer la inversión extranjera directa, no lo vamos a compensar con más endeudamiento público. Ese no sería el mecanismo de ajuste. No lo haríamos así. Porque lo que nosotros queremos es tener 25% máximo de nuestra deuda pública en moneda extranjera. Muy bien, ministro. Vamos a escuchar a continuación la pregunta que realizan desde la firma comisionista Alianza Valores. Allí la pregunta la realiza Juan David Ballén. Ministro, dado que se aproximan las elecciones, ¿cuáles considera que serían los proyectos clave en materia económica que tendría que presentar Juan Manuel Santos en su muy probable segundo mandato? Bueno, es un tema que seguramente se va a discutir en el seno de las campañas electorales. El país apenas está empezando ese proceso. De manera que sería adelantarnos un poco en el tiempo. Pero es claro que hay una serie de reformas que hacen parte de la lista de pendientes que tiene el país. Una de ellas, la reforma pensional para ampliar la cobertura. Otra, por supuesto, la reforma a la justicia para ganar en eficiencia y en eficacia. Y también, naturalmente, tenemos que seguir avanzando en la consolidación de nuestras finanzas públicas. De forma tal que en materia fiscal, pues seguramente va a haber algunas iniciativas de diversa índole en diferentes momentos del tiempo, pero que van a ser parte muy importante de esa agenda. Terminando este ciclo de preguntas, ahora tenemos a Gonzalo Palau. Él es el director de especializaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Señor Ministro, aquí desde la Academia y concretamente desde la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario queremos plantearle la siguiente inquietud. ¿Va a ser necesario tramitar una nueva reforma tributaria en el próximo gobierno, cualquiera que sea este gobierno elegido en las comicios de mayo? Si la respuesta a esa afirmativa quiere decir que algo faltó en la reforma del 2012, de la cual usted es el responsable, es el dirigente, el responsable de su discusión y aprobación. ¿Qué quedó mal hecho? ¿Qué quedó faltando? Gracias, señor Ministro. Sí, gracias Gonzalo. Efectivamente, el país va a llegar a un punto donde hay unos impuestos que tienden a desaparecer. Este es el último año del impuesto de patrimonio. Tiene también por delante un compromiso de desmontar el 4 por mil a partir del 1 de enero del próximo año. O sea que es natural que se deba dar un debate acerca de cómo se va a compensar ese menor recaudo. Y eso nos va a llevar necesariamente a la discusión de impuestos. Pero no tanto porque haya quedado algo mal hecho en el 2012 en la reforma tributaria, sino porque cada día trae su afán, hay nuevos retos, y ahora los retos son precisamente unos impuestos que existían en ese momento y que de acuerdo a las normas actuales van a dejar de existir y esos recaudos los vamos a necesitar. Pues bien, Ministro, muchas gracias por estar con nosotros acá en Valor Futuro Televisión, comentarle a nuestros televidentes en Colombia y en Latinoamérica cómo se encuentra la economía de Colombia. Pues yo soy un gran optimista. Yo soy una persona convencida de que Colombia está viviendo un gran momento. Nosotros los primeros que tenemos que convencernos de eso somos nosotros mismos. Desde el exterior ya lo están viendo, pero muchas veces nosotros somos los últimos en darnos cuenta, tenemos que reaccionar, llenarnos de seguridad, llenarnos de, al mismo tiempo, satisfacción, de que Colombia hoy es la tercera economía de América Latina, y también convencer a nosotros mismos de que Colombia es un país que está haciendo bien las cosas. Tenemos grandes retos por delante, pero esos retos los vamos a enfrentar con más facilidad y más contundencia en la medida en que podamos cosechar estos logros que hemos tenido en los últimos años, porque realmente la situación hoy de Colombia es muy distinta de la que tenía hace relativamente poco tiempo. Bien, con esto llegamos al final de esta edición de Valor Futuro Televisión. Recuerde que tenemos más información para ustedes. Continúe conectado con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.